Este tipo de hechos no me alegra contarlos, pero sí da cierto fresco dar cuenta de que sí estamos teniendo la razón las personas que creemos que realmente hay un cambio climático que está haciendo daño al planeta. Y es que los últimos días se registraron temperaturas que superaron el promedio de 17 grados centígrados. Entonces, el que está desde su posición cómoda dirá que 17 grados es más o menos lo que tiene la temperatura de Bogotá en un día, digamos, entre comillas, caluroso, dentro de lo normal para hacer la nevera colombiana. El tema es que es una temperatura promedio que incluso toca los polos, toca cualquier punto del planeta Tierra. O sea, estamos hablando de un promedio, como su nombre lo indica. Si lo miramos desde esa óptica, el tema es preocupante, pero quiero conocer la opinión de Alejandro. Eduardo, es verdad lo que decías inicialmente, no nos alegra contar esto, pero si nos da el fresquito de desde el inicio de estos informativos, podcast, hemos venido hablando de que nos estamos auto extinguiendo por el cambio climático y no estamos haciendo nada. A mí realmente me parece muy alarmante este dato y claramente es una señal inequívoca de que el calentamiento global está avanzando a un ritmo supremamente acelerado y que estamos entrando en un terreno desconocido para la humanidad. Nos ponemos las pilas o nos extinguimos. Sebastián, su opinión. Sí, pues aquí coincido con ustedes dos. Les tengo el dato y es que estos registros son los más altos desde que se incorporaron las mediciones por satélite en 1979 y desde que empezaron las mediciones en el siglo XIX. Los científicos dicen que hoy en día estamos ante el periodo más caluroso en la Tierra en los últimos 125.000 años. Es una noticia que nos entristece, pero digamos de todas maneras todavía como humanidad no podemos perder la esperanza, tenemos que seguir avanzando en estrategias y poniendo cada uno el granito de arena para participar, digamos, en poder revertir esta situación. Pues que esas cifras sí lo ponen a uno a pensar. Lo peor de todo es que estos días, lo de estos días no son casos aislados, sino que pues forman parte de una tendencia que tiende a crecer. Y es que el mes de junio de este año fue el más relevante en este tipo de registros, con medio grado más que la medida de las últimas tres décadas. Y esto tiene implicaciones graves para el planeta y para la vida. Por ejemplo, el aumento de las temperaturas provoca el deshielo de los polos, de los glaciares, el aumento del nivel del mar. Las ciudades que estén sobre el nivel del mar peligran por ser inundadas en sus costas. Y más que sus costas, las ciudades en sí. Esto a mediano y largo plazo lo que va a generar es desplazamiento de millones de personas, como también los daños a la biodiversidad. Es que estamos hablando de especies animales o vegetales que no van a poder adaptarse a estos cambios tan rápidos y que se podrían incluso extinguir o perder sus hábitats, como los osos polares y demás. El calor extremo lo que va a provocar son periodos de sequías más largos, incendios forestales, olas de calor y obviamente van a emerger enfermedades cuando se presenten, por ejemplo, las lluvias. Así que esto va a tener un impacto social y económico grande, que incluso también va a tocar aspectos alimentarios. Pues para la persona que de pronto dice, no, pues esto no me toca a mí porque esto pasa en el polo y no pasa donde yo estoy viviendo, pues se le va a tocar porque la agricultura también se va a afectar por la falta de agua o las plagas. A la larga se va a generar una escasez de alimentos, lo que va a repercutir en inseguridad alimentaria en el mundo. Y por consiguiente, pues se van a disparar los precios, aún con los precios altos como están hoy en día. Y eso lo que va a generar es una reacción en cadena, aumentar la pobreza, la desigualdad, conflictos y movimientos migratorios. Alejandro, su opinión. Eduardo, por eso es urgente, necesario, imperante, que no nos quedemos de brazos cruzados ante esta situación. Yo hoy hablaba con un compañero acá del Quindío y le decía que los seres humanos somos muy dados a quejarnos, pero no a ser parte de la solución. Entonces, simplemente queremos que otros mitiguen las problemáticas por nosotros mismos cuando tenemos que ser parte de la solución de los problemas. No nos podemos quedar de brazos cruzados, tenemos que reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el cambio climático y buscar soluciones para mitigar sus efectos. Eso debe ser rápido y además muy necesario. Sebastián, ¿su opinión? Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con Alejandro. Tenemos que tomar conciencia de que somos responsables de lo que le pasa al planeta y que depende de nosotros cambiar el rumbo. Tenemos que adaptar hábitos que sean más sostenibles en nuestro día a día y exigir a los gobiernos y a las empresas que se comprometan con la transición ecológica. Bueno, yo creo que el mensaje es claro. Estamos ante una emergencia climática, esto no se puede negar, esto no es de izquierdas, esto no es de derechas. Hay que actuar y hay que actuar ya porque no hay tiempo que perder. Ya estamos a la vuelta de la esquina de un fenómeno del niño que se puede extender por varias semanas en varias partes del país y del mundo. Vamos a seguir negando esto, vamos a seguir quemando petróleo a lo que marca, utilizando el fracking, agotando nuestros recursos hídricos. ¿Todo por qué? Porque tiene que ir el capital por delante de todo. Ya es momento de ir pensando ese tema. Claro, Eduardo, y es que si no tuviésemos aliados para intentar revertir el tema del cambio climático, pues uno diría, bueno, es que no hay cómo combatirlo, pero es que contamos con la ciencia, con la tecnología y la innovación como aliados. Hay muchas iniciativas hoy y muchos proyectos que están buscando soluciones para frenar el cambio climático y adaptarnos a sus consecuencias. El tema es que tampoco ha habido, primero, voluntad de los estados, es decir, voluntad política, y nosotros como seres humanos tampoco nos comprometemos a que desde nuestras casas, desde nuestra individualidad o desde nuestra comunidad podamos aportarle a la reducción del cambio climático. Es que es tan sencillo como que en el día no tengamos las luces prendidas o que cuando nos estemos cepillando no dejemos el hallado, el grifo abierto. Son situaciones que podemos ir manejando nosotros mismos, pero que como seres humanos no tenemos la conciencia para hacer. Sebastián, su opinión corta para cerrar. Sí, y también contamos con la sociedad civil, con las organizaciones ambientales, con los movimientos sociales y con las personas, como ustedes, nuestros oyentes en este momento, todos podemos aportar nuestro granito de arena para hacerle frente a este desafío global. Y yo digo que también ese granito de arena se puede traducir en elegir representantes gubernamentales que tengan voluntad política de no priorizar el capital por encima de la naturaleza. Planeta y uno solo. Sepan esto. El tema es preocupante y en el medio se ve mucha gente con una postura pro comercio y eso nos puede costar los próximos años. Esperemos que ocurra en las próximas semanas. La alerta se está extendiendo por todo el mundo. Saque sus conclusiones, los leemos en la caja de comentarios.